muy buenas peñitas aquí Potaman85 y hoy os traigo otro capítulo de la pasarela de gta hoy os traigo un conjunto que seguro que os va a gustar vamos a hacer al yeti pero un yeti elegante un yeti con clases como es el canal de Potaman pues lo primero que tenemos que hacer va a montar o lo hacemos nosotros traje o lo podemos comprar ya hecho como yo y yo me voy a comprar este blanco de aquí ya que lo vamos a hacer del yeti aparte es muy barato para los que no tengáis mucho dinero como se veis potachetado tiene ya bastante pero para que lo podáis comprar todo ahí tenéis solamente 148 dólares una vez lo tengamos comprado vamos a ir para los accesorios el accesorio vamos a ponernos los guantes blancos yo voy a poner esto de aquí de algodón también podéis poner lo de cirujano siguiente que vamos a hacer vamos ponernos una bufanda también nos vamos a poner una bufanda blanca como veis ya el personaje va cogiendo una clase increíble ahora le pondríamos lo que es la máscara del yeti vamos a ponérsela por aquí aquí la tenemos chavales una vez la tengamos puesta vamos a ir para el apartamento para hacer el glitter telescopio como ya sabéis casi todo hacerlo no hace falta ya que lo explique más lo que sí voy a explicar es que pronto tendremos cuentas chetada de ps4 y lobby de ps3 chavales vamos a tener unos pedazos de sorteo en el canal que vais a flipar y todo gracias a mis suscriptores que sois los mejores del mundo pero bueno chavales una vez que tengamos el muñeco bugueado en el telescopio vamos a darle inventario y vamos a ponernos en la cabeza una chistera blanca nos podemos poner una fedora blanca también o lo que queramos pero yo creo que con la chistera nos va a quedar con mucha clase aquí tenemos y también le podríamos poner unas gafas pero yo no se la voy a poner porque es que me encanta la máscara del yeti y le voy a dejar la cara que trae y yo creo que con la chistera la bufanda y el traje ya tenemos suficiente nos salimos del menú salimos corriendo igual a aquí tenemos ya el conjunto del yeti chavales el yeti elegante para todos vosotros espero que haya gustado ahora vamos con los saludos pero ya sabéis suscribiros si aún no lo estáis compartir con vuestros amigos y vamos allá pues el primer saludo sería para javier valenzuela jesús cañete esteban gaviria jürgen garcía mauro nantes milton medina y desconocidos 777 muchísimas gracias por estar siempre ahí y nos vemos el siguiente vídeo adiós